Y ahora te hago así, mira, te hago Tiki, 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 cerrado, ole, lo niño guapo y la niña guapa Y te meto para arriba, escalera, cimiento, escalera, muro, ventana, entrada, pared, suelo, escalera, suelo, triángulo, escalera, nub, cimiento, escalera, suelo, rampa, suelo, pared, entrada, pared, aérea Entrada, ventana, marco, ¿cómo está por arriba, coño de la madre? ¿Cómo puedo cambiar esto? Gente, ¿cómo está por arriba? Ah, tejado A ver, tejadito, 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 no tengo materiales, la madre que me parió, la madre del cordero ¿Cómo está por arriba, gente? Tejado ¡Ahí va! 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 ¡Ahí va, los niños guapos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ahí va! 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 ¡ ¡Benito, Benito y Manolo! ¡Lolo, lolo, 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 lolo! Bueno, no tengo puerta. La puta que me parió. Ay, joder, no tengo puerta. Con lo guapo que me había quedado. ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡No puedo salir! ¡No tengo puerta! ¡Ayuda! Bueno, vamos a hacer el martillo de construcción, chicos, porque si no... ¡Porra! ¿Qué? Bien, gente, ¿con el martillo de construcción puedo romper todas las cosas que he construido? ¿Sí? Locos. Vale, vamos a hacer la cajita. Vamos a ponerla por aquí. A ver, aquí hay... Bueno, chicos, ¿qué casita más timidita tenemos? ¿Qué casita más cosita? A ver, vamos a dejar toda la mierda por aquí. La piedra... Voy a dejar los materiales aquí, porque si no... Me la va a volver, loco. Mil de piedra, madre. Madre, la farmeada que hemos pegado, papá. Madre, la farmeada que hemos pegado, papá. Y, chicos, ¿con el cuero qué puedo hacer? ¿Qué se os ocurre? Gente... Gente desde el chat. ¿Qué se os ocurre, gente? Armario. Vale. Armario. ¡Casco de madera, casco de madera, casco de madera, casco de madera, casco, casco de madera. ¡Ay! No tengo una cuerda. Vale, que me parió. Armario empotrado. ¡No! Me falta un poco de madera. ¡Mierda! ¿Cuánto me falta? ¡Ay! Lo acabo de gastar. ¡Chicos! Hay que salir a farmear. Vale. Toma, 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 toma. Y viva los niños y la niña. ¡Niño, a comer! ¿Cómo cambio esto, coño? Rotar, mejorar, mejorar, metar, rotar. ¿Qué dice, bo? Esto es Fortnite. Toma. ¿Qué hago? Sí, pero para hacer un agujero no se puede, ¿no? Toma. ¡Olé! ¡Olé! ¡Y la niña, guapo! ¡Olé! ¡La niña, guapo! ¿Qué pasa? ¡Buenos días a todos! Lo primero que voy a decir. ¡Qué guapa está la niña! ¡Y qué guapo están los niños! ¡Olé! ¡Buenos días a todos! Así se sale de casa, coño. A ver, vamos a ver, gente. Vamos a farmear un poquito. ¡Increíble! ¡Olé la farmeada! ¡Qué orgulloso estoy, eh!